En la quietud de la eternidad Donde la luz danza con pureza Se revela el Espíritu Divino Un susurro que llena de certeza Espíritu Santo, aliento eterno Bálsamo Divino En nuestra existencia En tu presencia Sublime misterio Despiertas el alma Con tu esencia Como brisa te acaricia lo eterno Tu amor fluye como río divino Eres el eco en casa Como brisa que acaricia lo eterno Tu amor fluye como río divino Eres el eco en cada anhelo La melodía en el silencio genuino Espíritu Santo Llama inextinguible Guía en la oscuridad De la noche En tus alas Lo imposible es posible Lo imposible es posible Canto sagrado Que eleva al monte Espíritu Santo Llama inextinguible Guía en la oscuridad De la noche En tus alas En tus alas Lo imposible es posible Lo imposible es posible Lo imposible es posible Canto sagrado Que eleva al monte Espíritu Santo Llama inextinguible Guía en la oscuridad Guía en la oscuridad De la noche De la noche En tus alas Lo imposible es posible Lo imposible es posible Canto sagrado Al monte ¡Gracias!